Más de 30.000 personas participaron en el Besamanos, público a la patrona de Valencia, la Virgen de los Desamparados, en su basílica. Dieciocho horas de paso ininterrumpido de fieles desde su apertura, a las siete de la mañana, hasta la una veintisiete de la madrugada, hora a la que pasó el último devoto de la fila. Una jornada que transcurrió sin incidentes importantes, aunque el calor de las horas centrales del día ocasionó alguna lipotimia y desmayo. A primera hora ya eran más de 700 personas las que aguardaban la cola cuando la basílica abría sus puertas, la primera de ellas, por tercer año consecutivo, Concha, vecina del barrio del Marítimo de 74 años, que aguardaba la entrada de la basílica desde las ocho de la tarde del día anterior. Junto a ella, otro año más, María Luisa, valenciana residente en Francia, y Emilia, junto a sus dos hijos y su marido. Tengo una virgen desamparada en casa y le pido por todos los niños que están enfermos, las familias sin techo, las familias sin recursos, que les ayude y les proteja. He hecho un viaje muy largo, pero lo he hecho con mucha ilusión, para pedir para mis hijos y para muchas personas. El primer bebé en pasar ante la Virgen fue Iris, de nueve meses, cuya madre, Jessica, vecina de Alacuás, acudió a la cola a las cinco de la madrugada. A lo largo de todo el día, centenares de niños se acercaron a los pies de la Mare de Déu, tanto en visitas organizadas por sus colegios como acompañados por sus padres en la puerta destinada a la entrada preferente. Una cola destinada también a enfermos discapacitados o ancianos, cuyo paso también fue incesante. Pues salud para la familia y faena para los hijos. Yo estoy jubilado. Porque tengo una nieta que al mes que viene le toca dar a luz y vengo también por ella. Es mucho, mucho. Es algo, algo, algo que no se puede explicar. El año pasado vinimos embarazados con el N en la barriga y este año, que hace un añito del mes que viene, pues a darle las gracias porque todo ha salido muy bien. Es algo, no sé, es verla y es algo que me puede. Como una hija le puede hablar a una madre que tiene confianza con ella, que es su madre, es su amiga, es su hermana, es todo. Los paraguas que a las horas centrales del día cubrían del sol a los devotos, volvían a abrirse por la tarde en esta ocasión para resguardarse de la lluvia. En el interior del templo, la imagen procesional de la Virgen, ubicada en la entrada del presbiterio, recibía a sus devotos vestida con un manto de color blanco roto con flores, donado por un vecino de Albal. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, también se acercó a rezar ante la imagen de la Mare de Déu a última hora de la tarde. Como cada año, la Fundación Mare de Déu dels Innocents y Desamparats, Maides, ofrecía gorras, rosarios, abanicos y pulseras solidarias, entre otros artículos de la Virgen, en una paraeta instalada a la salida de la basílica. Los beneficios de la venta irán destinados a los pisos de acogida y la atención integral a personas con enfermedad mental crónica en situación de pobreza y de exclusión social. Gracias. 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 Gracias.